Barranca Bermeja fue noticia nacional ya que son más de 12 mil millones de pesos los invertidos en el megaproyecto del Parque del Agua y que tras casi siete años de espera no ha sido entregado, incluso se dio a conocer que el contratista de la obra se declaró en quiebra. A inicios del año 2022, en una visita del gobernador Mauricio Aguilar, pidió un informe de los avances con el fin de conocer el estado actual de la obra y tratar de evitar su liquidación. Desde nuestro inicio de administración es evitar su liquidación porque quien pierde, pierde la comunidad y prácticamente atrasaría el desarrollo de la ciudad. Esperamos respuesta en los próximos días en la mesa que se convidó al ejecutor y al interventor para buscar solución o un planteamiento que realmente permita culminar esta obra. En diálogos con la secretaria de infraestructura distrital Rosalía Solórzano, afirmó que se han hecho varios los requerimientos para el cumplimiento del contrato, pero que en sí la gobernación de Santander es la encargada del mismo. Llevamos siete años efectivamente esperando poder tener el beneficio de la construcción de este Parque del Agua, contarle a la comunidad que el distrito de Barranca Bermeja ha insistido muchísimo a la gobernación de Santander la finalización de estos trabajos. Ellos nos han comentado desde años anteriores todos los inconvenientes que han tenido, inclusive de tipo administrativo, el tema de la misma quiebra y pues por parte de la alcaldía tenemos que hacer el debido seguimiento porque pues estamos perjudicados y pues insistimos muchísimo a la gobernación pueda contundentemente darnos esos reportes y esas acciones, sobre todo con los contratistas y la interventoría para que Barranca Bermeja le puedan cumplir. Ya llevamos siete años y yo creo que ya es justo que podamos terminar este proceso y tener el beneficio de este parque que va a beneficiar obviamente a muchos niños y jóvenes de la ciudad. Enlace de noticias, trató de comunicarse insistentemente con René Rodríguez, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Santander, pero no fue posible hasta el momento.